¿Cuán importante es el trabajar en equipo, el entender que somos parte de un equipo? Pero para mí lo fundamental y lo principal para entender que formás parte de un equipo, en primera instancia, es saber que sos una persona única. Así como lo decía el apóstol Pablo a los romanos, es saber que no hay otro igual que tú. Es saber que fuiste diseñado por Dios, fuiste construido por Dios, especial, diferente al que está a tu lado, al que está adelante, al que está atrás. Miren, nosotros creemos que Dios fue el que nos diseñó, por lo tanto somos especiales. Nosotros no creemos que somos todos iguales, no, al contrario, somos todos diferentes, somos todos especiales, todos diseñados por Dios. Nosotros sí creemos que ninguno es mayor que otro, ni que Dios ama más a uno que a otro, Dios nos ama a todos por igual, pero nos hizo a todos diferentes. Así como te dije que Dios te diseñó, así como te dije que Dios te construyó y dijo, necesito a Álvaro para esto y voy a poner estas capacidades en él para llevar adelante tal y cual cosa, quiero decirte que todo lo que Dios coloca en nuestra vida es para el que está al lado, es para el equipo. Por lo tanto, si tú no das todo lo que tienes, alguien va a sufrir las consecuencias de que tú no te brindas, no te brindas en todo, en todo. Así como Cristo se dio por nosotros todo, así como se entregó, de la misma forma nosotros debemos entregarnos por el bien de la sociedad, por el bien de nuestro equipo, por el bien del hermano que necesita ayuda, del ciudadano que necesita una mano extendida. Por lo tanto, si tú no estás dando el todo, alguien está sufriendo en tu equipo, pero también en el departamento o en la nación donde vives, que tú no estás dando el 100% de lo que tienes para dar. Por lo tanto, reflexiona, ora delante de Dios, analízate, pregúntate, estoy dando todo lo que Dios me manda a dar, estoy ayudando todo lo que tengo que ayudar. El DT, el director técnico de mi equipo, está conforme con mi actuación, con mi entrega, con mi compromiso, con mi responsabilidad. Mire, yo soy apasionado por una de las tareas que hago, y una de las tareas que hago es coordinar un hogar veraca, que recibe a personas que necesitan ayuda y que no encuentran ayuda por otros lados. Vienen a golpear la puerta de nuestra organización, de nuestra casa para recibir ayuda. Chicos con adicciones, chicos en situación de calle, jóvenes y no tan jóvenes, con hambre, sin lugar donde vivir, pero principalmente adictos a lo que aquí en Uruguay llamamos a la pasta base. 90% de los que golpean nuestra puerta son adictos a la pasta base. Y a mí me apasiona tanto saber que estoy en el lugar correcto que Dios quería que yo estuviese. Me llena tanto y me pone tan contento saber que estoy aquí puesto por Dios para extender la mano a ese joven que no ha encontrado una mano extendida en la sociedad, ni en los gobiernos, ni en ningún otro lado. Saber que yo puedo extender mi mano, recibirlo, abrazarlo, darle un beso y decirle bienvenido aquí, te vamos a ayudar. Y yo sé que Dios ha puesto habilidades, recursos dentro de mí para llevar adelante esa función. Y me pregunto, ¿qué haría yo de mi vida? ¿Dónde estaría si no estuviera cumpliendo el propósito de Dios en el equipo donde Dios me puso? Que es la iglesia Misión Vida, a la cual pertenezco. Que lleva adelante una obra social espectacular. Yo me digo, si no estuviera aquí, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo con mi vida? ¿A dónde iría? ¿Cuáles serían mis objetivos? Ayer vino un chico a las seis y media de la tarde, empezó a gritar allá de la otra esquina, gritaba, Pastor, Álvaro, Pastor, Pastor, Pastor. Un chico que ya había estado aquí hace más de 12, 13 años y se había recuperado, se había reinsertado en la sociedad, se había casado, está casado, tiene hijos, pero hace un año cayó nuevamente en las adicciones y estaba viviendo en la calle destrozado y ayer vino gritando, por favor, me ayuda, por favor, me ayuda. Y qué lindo tener esa posibilidad de decirle, mirá, yo puedo ayudarte. En este momento, quedate aquí, vamos a charlar más tarde, pero puedo ayudarte. Y se siente tan bien, se siente uno tan completo, es tan satisfactorio saber que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué tarea más importante que extender la mano al que está necesitando? Y el equipo, seguramente diseñado por Dios, donde Dios te colocó, tiene como principal objetivo extender la mano al necesitado. Ayudar a aquel que no encuentra ayuda en otro lugar, aquel que ha perdido el rumbo en la vida. Tú formas parte de un equipo diseñado por Dios para bendecir y ayudar a todo ciudadano de la nación en donde estés viviendo. Yo quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón, cierres tus ojos y llores conmigo. Inclínate delante del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias. Porque tú nos has motivado, tú nos has enseñado. Y venimos en esta mañana, Señor, a pedirte que tu Espíritu Santo, Espíritu de amor, de poder y de dominio propio, tome control de nosotros. Nos active, nos unja y saque, Señor, todas nuestras capacidades, habilidades, recursos espirituales que has puesto en nosotros. Muéstranos si no estamos cumpliendo el objetivo y el propósito por el cual tú nos diseñaste. Enseñanos, muévenos, sacúdenos, Jesús, sacúdenos y llévanos a dar el 100% que tenemos que dar. De entregarlo todo por tu equipo. De darlo todo, Señor.